Y en tus novelas, bueno, parte de estas novelas que has hecho, ¿qué es lo que tocas? Bueno, El Hidalgo Juan Gonzalo, esta es una novela que habla de... En realidad, uno de los protagonistas era un gallego, un español, que vivió y vivió en Potrero Funes. Vivió cuando ya era viejito, se vino a vivir a Potrero Funes cuando era viejito. Tuve una vida bastante novelesca él de por sí. Por supuesto que yo se la he aumentado mil veces más, pero es una historia linda, me parece, porque es un chico que a la edad de 8 o 10 años, español, lo trae en América porque España estaba sufriendo una pobreza tan grande que el propio gobierno de España sacó una ley donde se permitía a las familias de origen español que vivieron en América traer a esos niños muy pobres de España y darles lo que a España no les podía dar. Y este fue uno de esos niños. Pero después, con el transcurso de unos pocos años, España empieza a recuperarse un poco, pero sobre todo, en el manejo diplomático de la situación en Europa, obligó al rey a repatriar a estos chicos como un gesto de que la España estaba recuperándose. Y él no quiso volver a España. Tanto así que hasta cumplir los 18 años anduvo fugándose por distintos lugares para no volver a España. No, porque él le había tomado rabia al padre, que lo había entregado prácticamente a familias desconocidas. Bueno, y él tiene una vida azarosa. En Cuba primero hay varios capítulos donde narran la vida de él en La Habana, fundamentalmente. Después pasa a México. De México viene a la Argentina. En Argentina, en realidad, él terminó siendo gerente de una empresa que ya no existe, pero que fue muy famosa en Argentina, que se llamaba Gatti Chávez. No sé si recibe la palabra. Sí, sí, la casa Gatti Chávez. Él fue gerente de Gatti Chávez. Y cuando se retiró, se compró unos terrenos en Potreiro Funi y ahí se vino a vivir. Y llegó a San Luis. Sí, ahí vivió. Pero en el interín, él se desata la guerra civil española y a pesar de que él no había querido volver a España, se siente obligado a ir a luchar por la República a España. Se va a España. En España lo destinan a la aviación, que era un avioncito de papel prácticamente, te imaginas, en aquella época. Y lo voltean al avión, el piloto muere y él pierde un ojo, además de algunas quebraduras. Y bueno, eso está en el libro. ¿Y vos lo conociste, Bache? Lo conocí. Yo lo conocí y charlamos un rato. Pero hay una parte de la historia que no fue, realmente no sucedió, pero que yo la he creado. Porque justamente en aquella época, cuando él estuvo en La Habana, era la época que Hemingway vivía allá, en La Habana. Cuando estaba escribiendo El viejo y el mar. Qué raro. Bueno, entonces yo los hago conocerse al Hemingway hombre, con este chico venido recién de España. Y como después van, vuelve, ya siendo grande, adulto, digamos, va a pelear por España. Y como Hemingway fue periodista de la guerra civil española, los hago conocer, los hago reencontrarse en España. Qué maravilla. Así que es una linda historia. Pero además, el Hidalgo Juan Gonzalo, o sea, mira vos, y el hombre llegó a San Luis. Llegó a San Luis, sí. Y qué increíble. ¿Fueron amigos, Bache? Sí, yo lo quería, era muy viejito cuando yo lo conocí. Él murió con 104 años. Y a veces nos contábamos, pero un ratito, charlábamos 10, 15 minutos, y él me contó parte, muy poca parte de lo que hay en el libro. Pero eso me impactó mucho y me inspiró y bueno, de ahí salió la novela con toda la historia, ¿no? Porque hay pasajes sucedidos en España que en realidad han sucedido en el libro. Son productos de tu imaginación y de tus manos, ¿no? Claro, claro. O sea, qué bello es eso cuando te estrenó, lográs plasmar lo que querés escribir. Claro, después relato algunos pasajes de la Batalla de Madrid que fue tan terrible, ¿no? Donde creo que fue la batalla más importante de Berra. En fin, todo eso está en el libro, está la vida, un pedacito de la vida de don Juan Gonzalo. Y bueno, ese libro fue presentado en la Feria del Libro de 2010, Feria Internacional del Libro de 2010 en Buenos Aires. Y a ese título lo eligieron entre 40 a los que les dieron una difusión especial. Y a mí me invitaron el 26 de abril de ese año, estuve a las 6 de la tarde en la presentación oficial del libro ahí en la Feria. ¡Qué honor! Cuando llegué estaba la televisión de Buenos Aires, que yo ni me imaginaba, esperándome. Así que estuve con los Galeanos, que fueron a felicitarme varios. La verdad es que fue un momento hermoso porque la presentación fue a las 6 de la tarde. Y me quedé ahí hasta que terminó la Feria, hasta que cerraron. No tuvieron que correr con un grupo de escritores que yo ni conocía de Buenos Aires, que se acercaron a apoyarme y a saludarme. No, fue una cosa hermosa. No te querías ir más de la Feria de los Libros. No, no te querías. Claro, además uno va ahí, se pierde y se quiere quedar. Y te querés traer todos los libros. Sí, eso te querés. Además, te leés todos los prólogos, te leés páginas de uno y de otro. Realmente no te querés ir de ahí. Tenés la pasión del escritor y la pasión del lector, ¿no? ¿Sos un lector voraz? Sí, he sido un lector apasionado desde niño, porque yo tuve la fortuna de vivir en la casa que había sido de mis padres. Pero ahí había ido a parar parte de una biblioteca muy importante que tenía don Tomás Jofré, el dueño de la calle, como yo le digo. Tomás Jofré era tío de mi madre. El autor, le contamos a la gente que don Tomás Jofré es el autor del Código Penal de la provincia de San Luis. Sí, ese es del Código de Procedimientos Nacionales. Nacionales, sí. Impresionante. Y había sido tío de mi mamá, entonces parte de esa biblioteca había ido a parar a mi casa. Entonces tuviste acceso a todos los clásicos universales. Sí, 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 sí. Y yo era un apasionado. Desde niño, qué sé yo, me sorprendía el alba leyendo, ¿viste? Claro. Es que no hay placer como ese, ¿no? Cuando vos agarrás el libro que decíamos el otro día, agarrás el libro, lo lees y me lo quiero comer. Es fantástico. Es fantástico, no hay como eso. Después, bueno, acá hay otra novela que esta es más autobiográfica también, Bachi, ¿no? Sí, 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 sí. La tierra donde piso y vos me decías, son casi toda familia mía. Sí, los que están en la fotografía están en el libro también. Pero el, digamos, el héroe de este libro es este que está acá, a la izquierda. ¿Quién es? Era un hermano de mi abuelo que era radical en época de los conservadores, en los años 30, por ahí. Este, ya se había empezado a usar la picana, aunque no parezca. Él fue torturado, fue apresado, torturado y al final murió de tuberculosis porque lo habían apresado en el invierno y lo pusieron en un sótano, en un invierno muy crudo. Y después de la sesión de tortura y de, qué sé yo, le echaban agua al sótano con manguera. Eran tres los que estaban ahí en el sótano. De los tres murió uno, así que quedó dos. Y mi tío, ese hombre, murió después porque había contraído... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Deoclesio Luquez. Deoclesio. O sea, mirá, de la época del 30 ya se empezaban con esas intolerancias y esas cosas incompletibles. Sí, sí, sí. Que tienen la historia también. La historia también las tiene, sí. También las tiene. Y la tierra donde piso, ¿por qué? Porque yo quiero en el libro dar un testimonio de lo que fue mi familia, de lo que fueron ellos, de las personas que conocí. Y en el libro quiero dar, como te dije, testimonio de qué es esta tierra, qué significa San Luis, qué es San Luis. Hay episodios donde, qué sé yo, yo cuento con muchísima emoción lo que para mí significa esta parte del país. Con toda su pobreza, a veces, su desamparo, el desamparo de los gobiernos nacionales, con el olvido, a pesar de todo eso, dio por fruto una sociedad que fue fantástica. Ahora, por supuesto, los tiempos cambiaron, han venido un montón de influencias de otros lados, pero hay una raigambre puntana que no sé por qué se dio. Aquel San Luis que hizo decir a alguien, no sé a quién, pago tranquilo de buenos amigos, eso fue San Luis. La nobleza, la hidalguía. Yo me acuerdo cuando era chico, cosas que se han perdido. Había, ustedes lo han conocido porque ha sido muy famoso, el doctor Domingo Flores, el abuelo de la ciudad. Yo me acuerdo, era un hombre muy extraordinario, muy cabal. Pero a pesar de que tenía un carácter muy gentil, era muy amable, yo me acuerdo que la gente se bajaba de la vereda cuando venía el doctor Flores, en homenaje a él, ¿me entendés?, como un signo de respeto y de admiración por él. Y eso era el puntano, los puntanos eran así. Dio todo un, qué sé yo, un linaje que no se dio en otras partes del país. ¿Qué es San Luis para vos, Bache? ¿Qué es tu San Luis? Bueno, qué sé yo, San Luis es el lugar donde tuve todos mis afectos. Cada pedazo de, cada baldosa de todas las veredas son mi tierra, guardan mis pasos, algunas de esas veredas de la gente que yo quise, de la que quiero. Es el lugar donde empecé a conocer, empecé a vivir cosas. Es el lugar de los deslumbramientos, cuando te deslumbras por cosas físicas, el deslumbramiento del amor, todas esas cosas es San Luis. Pero además, el clima, las sierras, es un lugar donde vos en cinco minutos estás en lugares paradisíacos, ¿me entiendes? San Luis es así. Además, me gusta mucho la gente, me gustó siempre la gente de San Luis, me gustó muy mucho San Luis. Y como tú le dije, es el lugar donde yo vivo, donde yo voy a morir, y es donde nacieron mis hijos. En fin, es mi tierra. ¿Crees mucho a San Luis, no? Sí. Hay una frase que se ha, que se ha, que me hubiera gustado grabarlo yo, pero sí, San Luis es mi lugar en el mundo. Sí. Sí, lo quiero mucho San Luis. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a vos, Té. Nos vemos. Gracias. Gracias.